nuevamente ya la anterior bueno se se perdió quería preguntarle si alcanzaron a ver el video o se suspendió se suspendió el video se suspendió ya entonces les voy a pasar de nuevo el video y después les pido por favor que que prendan sus cámaras para registrar la asistencia si el resto de compañeros también se van conectando gracias y mil disculpas estos problemas técnicos ya está ya estamos voy a proyectarles el video acompañar la cinemateca nacional del ecuador nace en 1981 como una instancia de la casa de la cultura ecuatoriana en 1984 inicia la investigación del cine en el ecuador en 1989 se recuperan películas que habían sido descubiertas durante una investigación y en ese mismo año con decreto 3765 y mandato 040 del instituto nacional de patrimonio cultural se declara al cine ecuatoriano como parte del patrimonio cultural del estado y su custodia legal se delega a la cinemateca nacional del ecuador en el año 2009 se declara el uso público del archivo construido en decenas de años mediante un sistema de consulta pública in situ en 2012 se instala con apoyo del consejo nacional de cinematografía un film scanner que permite digitalizar el material de cine en todos los formatos y difundirlos en la consulta pública en el año 2014 se instala un proyector digital que convierte a la sala Alfredo Pareja Díez Canseco en la mejor sala pública del país con las mejores condiciones de imagen y sonido en noviembre de 2015 se inaugura la Cinemateca Digital del Ecuador que tiene para públicos remotos una contextualización de información impresa de los primeros años del siglo XX y un total de 100 películas nacionales contextualizadas durante el 2017 se desarrollará la cuarta edición del festival La Casa Cinefest que convoca en 15 días aproximadamente a 11.000 personas y en el que participan decenas de países latinoamericanos y su cinematografía apenas vista en Ecuador Dentro de los hitos más importantes de la Cinemateca Nacional del Ecuador se encuentran haber apoyado tesis de investigación procesos de filmación documentación e imágenes de archivo para nuevas películas haber aportado una historicidad para el cine ecuatoriano personajes y una memoria que es de todos haber permitido la construcción de un archivo con más de 4.000 registros de imagen y más de 10.000 unidades de papel desde 1901 y que hoy son parte de un legado que nos pertenece y no debe desaparecer por el depósito legal para Cinemateca Nacional del Ecuador por la permanencia de una instancia llamada Cinemateca Nacional del Ecuador y se le otorguen las rentas el personal y la infraestructura suficiente porque los jóvenes se tomen la Cinemateca y la provean de su imaginación ¡Gracias por ver! Bien Ese era el trabajo que les quería enseñar de la Cinemateca y les decía que un poco vayan pensando en todo esto que hemos ido avanzando también nosotros ha sido un camino de experimentación de errores aciertos que nos han permitido llegar a donde estamos o sea en Quito en la sede nacional el público tiene acceso a todo esto a todo el catálogo a todas las películas que tenemos ahí en la Cinemateca ¿Cuál es la idea? Poder compartir a los diferentes núcleos provinciales de la Casa de la Cultura todo este material entonces la idea es que ustedes también con todo esto puedan ir desarrollando proyectos proyectos que que permitan eso que el público de sus comunidades de sus diferentes ciudades tengan acceso a este material y lo que decíamos aprovechar de la técnica esto se puede montar en un sitio en no sé nosotros pensábamos en los núcleos de la Casa de la Cultura pero a veces dicen no hay infraestructura pero se puede pensar en no sé en otros sitios universidades en en algún lugar que tengan como las condiciones porque ¿qué es lo que sí se necesita? es un buen internet entonces ir pensando en muchas veces no sólo o sea contar con la Casa de la Cultura pero contar también con ciertas asociaciones con unirse con universidades con centros culturales o el mismo municipio consejo provincial que pronto les puede interesar el proyecto y instalar esto de la Ciemateca digital en cada una de sus ciudades ¿no? en sus cantones entonces vayan pensando también como proyecto esto también bien ¿alguien quería decirnos algo? creo que Freddy había levantado la mano sí para comentar nomás es que está bien dárselo a las Casas de la Cultura pero como un plus también a los gestores también porque creo que la gente y los gestores los artistas son en territorio los que más idóneos están para que hagan eso más efectivo disculpen claro sí no por eso digo pero si se necesita también de una infraestructura porque el mantener esto o sea si es claro sí con nuestra infraestructura ya un proyecto en este caso por ejemplo si ya esta semana yo comenzaría con lo que yo quería yo quería en realidad comenzar con con temas sociales no sé si han visto hay una hay un tema social que habla sobre los formadores en arte y hay una película que se llama Parada quería comenzar con algo así y bueno toma en serio el problema social trabajando de los jóvenes en drogas y también como un formador de arte logra hacer que el camino para ellos sea bueno más libre para algunos y para otros no porque la película también es un poco con mucho dramatizado sí Freddy pero creo que es importante también lo que decía o sea que contar con una cierta infraestructura y con un cierto apoyo porque a ver el internet cuesta tener una computadora cuesta entonces si se necesita como de alguna institución que respalde este proyecto sí eso es importante a eso me refería porque no es solo mandar el material sino que haya una infraestructura que de pronto sea cuidada también de pronto no podemos dejar ese digamos el computador todo el material en una casa barrial ponte que por robarse el computador se roban todo el proyecto sí entonces en ese sentido digo hay que pensar en una infraestructura tipo no sé municipio casa de la cultura o alguna institución que dé las garantías que dé inclusive las seguridades como para desarrollar este tipo de proyectos te comento que nosotros hasta teniendo guardias y todo acá en la sede nacional la gente se roba los audífonos los hermos entonces ¿me entiendes? hay que sabemos donde estamos y hay que cuidar para que los proyectos sean a largo plazo eso es lo único que digo si hay que pensar en todos estos detalles para que no sea debut y despedida sino que pensemos en proyectos a largo plazo bien ¿alguien más que quisiera comentar o presentarnos sus proyectos? ¿hay alguien? por favor entonces prendan sus cámaras para ahora sí hacer el registro de su asistencia por favor pueden prender todos los compañeros bien falta un par de compañeros por favor si pueden prender sus cámaras chicos denme un segundo bien gracias ya listo ¿alguien más que quiera o hacer una pregunta o que tenga alguna duda de su proyecto? vamos con Arianna por favor hola ¿qué tal? yo tenía digamos una pregunta bueno a mí en lo personal a mí se me dificulta bastante hacer un tema de investigación más que nada porque estoy a full yo trabajo en la Casa de la Cultura y además también estoy a cargo del Cine Club de la Casa de la Cultura entonces dedicarme a otro proyecto más es como que no voy a poder pero sin embargo yo estoy bastante relacionada desde el punto digamos de la música y aquí en Puerto Viejo tiene bastante historia digamos con artistas es necesario es necesario que se haga un levantamiento de investigación desde un punto digamos científico o puede ser también desde el levantamiento de testimonios y fotografías sí sí puede hacerlo pero con respecto a qué o sea sí tiene que tener un cierto enfoque esto de la música pero relacionado con qué por ejemplo acá en Puerto Viejo hay una una familia de músicos que es bastante reconocida incluso han hecho canciones este inspiradas a Puerto Viejo que son bastante digamos aquí y es una familia que sigue o sea como que la descendencia aún sigue o sea ellos son músicos sus hijos son músicos y así sigue aún creciendo digamos la familia y manteniendo digamos un poco esta relación no sé si el proyecto funcione desde el punto de que tal vez para mí sea algo un poco más sencillo porque no necesite tal vez de una investigación tan profunda y la pueda solucionar más bien desde el punto de testimonios y fotografías ya si podría funcionar pero también vinculado como dice que vienen de una tradición de músicos y eso vinculado al tema de la memoria entonces como esta tradición familiar de músicos de dónde viene entonces vincularle al tema de la memoria y de pronto si puede hacerlo lo que decimos de un trabajo audiovisual todos estos testimonios y que sea un producto final sí tendría mucha validez ese ese trabajo ah ya listo muchísimas gracias listo alguien más que quisiera comentarnos o preguntar algo respecto a sus trabajos alguien que que tenga algo avanzado no tengan temor como se dice a poderlo presentar a como les decía de los errores se aprende más que de los aciertos nosotros nosotros también en la cinemateca para llegó un momento que por ejemplo se decidió no no prestar los archivos por el temor a eso de que se pierdan y de hecho algunos materiales que teníamos únicos o sea ciertos cassettes y todo eso sí se han perdido pero ahora con el aspecto digital es que se puede eso poder trabajar mucho más no en este sentido bueno hasta que se animen les voy a presentar otro trabajo no de de esto mismo de la cinemateca para que vayan ustedes viendo cómo cómo se ha ido desarrollando y tengan algunas ideas o sea que es lo importante trabajar el tema la preservación el tema en la memoria y el rescate de material audiovisual que de pronto como les decía uno a veces no conoce que han filmado en su comunidad o de pronto hay alguna familia que tenga un material antiguo y que inclusive hasta los hijos no saben o nietos no saben qué hacer con ese material o capaz que ni saben que en esas latas hay película hay alguna cosa entonces por eso es importante todo todo este trabajo bien les voy a pasar un último documental que tengo preparado sobre la ciemateca y seguimos comentando la casa de la cultura ecuatoriana benjamín carrión su cinemateca nacional con el auspicio del consejo nacional de cinematografía y la colaboración del sindicato audiovisual dan inicio al proyecto de difusión del patrimonio audiovisual ecuatoriano la cinemateca digital del ecuador es un archivo multimedia de libre acceso que será un recurso histórico educativo y de investigación para conocer conservar y difundir la memoria de imágenes en movimiento del país la cinemateca se crea el 28 de diciembre de 1981 como una instancia de la casa de la cultura ecuatoriana desde 1984 asume la investigación del cine nacional y recupera las películas realizadas por ecuatorianos o extranjeros que se filmaron en el país en el imaginario de las presentes generaciones la cinemateca tiene un rol fundamental ser guardián de la memoria filmada y ser promotor de la cultura cinematográfica cineastas y demás involucrados en el cine nacional disponen de una historicidad una pertenencia un sentido de proceso y trayectoria para su quehacer es decir cuentan con un archivo físico de imagen con más de 4000 registros desde 1922 la sala de cine aparte de su tradicional proyector de 35 milímetros dispone actualmente de un proyector digital 4k con el que se brinda las mejores condiciones de imagen y sonido en la ciudad de quito somos una sala pública y gratuita administrada y financiada con recursos del estado entregados a nuestra matriz en el portal conoceremos la programación diaria y los próximos estrenos a realizarse con información pertinente a cada película o ciclo nos interesa mostrar lo que ocurre actualmente en el cine ecuatoriano noticias actuales relacionadas a la producción de películas festivales y participaciones de nuestros cineastas en el país y en el extranjero además eventos de formación técnica y conceptual referida al cine y al audiovisual ejemplares de publicaciones realizadas por la Cinemateca podrán ser leídas íntegramente en el portal junto a la creación de esta plataforma la Cinemateca trabajó en la catalogación de documentos impresos y audiovisuales que constituyen el acervo acopiado desde hace más de 30 años suceso que en esta ocasión también se inaugura a favor de un acceso total a una base de datos que integra documentación en imagen y papel navega por los 100 años del cine ecuatoriano en la línea de tiempo y encuentra según tu interés películas y eventos por años directores géneros o títulos y viaja acompañado del contexto que rodea cada obra la Cinemateca Digital del Ecuador inicia con alrededor de 100 obras representativas del cine nacional en el siglo XX disponibles para su visualización en línea acompañadas de textos fotografías afiches audios videos y entrevistas que permiten interpretaciones contextualizadas y diversas de los documentos fílmicos este repositorio llegará a contener aproximadamente 300 películas realizadas hasta el año 2000 y posteriormente incorporaremos producciones más recientes desde inicios del siglo 21 invitamos a formar parte de la construcción y difusión de este gran archivo de la construcción Bien, ese es un poco uno de los últimos trabajos sobre la Cinemateca. Algo importante que me estaba olvidando es que de pronto, no sé, entre ustedes hay gente que es diseñadora y eso, y la creación, por ejemplo, de una página web donde puedan subir cosas o vincular cosas también sería importante. Entonces hay varias cosas que podrían desarrollar como proyectos, no solo este proyecto de investigación de la memoria o como el caso de Juan que puede empezar a construir la memoria. Eso también es importante, que empezamos a construir la memoria, ¿no? Entonces todos estos factores nos ayudan, ¿no? Y lo fundamental también es la creación de públicos, porque si no hay públicos para este trabajo, entonces no tiene un poco sentido todo esto que estamos haciendo. O sea, en última instancia es para que el público lo pueda ver, asumir todas estas producciones, todas estas investigaciones que realicemos. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario? Sí, Marina, por favor. Hola, buenas noches con todos, con todas. Bueno, yo tenía, tengo una pregunta, no, no tengo un proyecto de investigación en particular, eso le comentaba yo a usted, Carlos. Sin embargo, en otras clases yo comenté que formo parte de un proyecto de cine comunitario que ya tiene aproximadamente cinco años. Generalmente, nosotros empezamos siempre en marzo, abril, si más o menos por estas fechas, en diferentes comunidades, ¿no? Nos vamos, o sea, a las Ilse, a Río Chico, a parroquias rurales, y proyectamos, bueno, películas que para nosotros estarían a acorde, ¿no? Bueno, el asunto es, quería saber, ¿no?, si podría entrar como proyecto el que, una vez iniciado acá en el Parque de Las Vegas, el proyecto Cine Río, si podría, yo qué sé, algo así, antes de pasar una película, poder pasar algún documental, o algo que esté dentro de la página de la Cinemateca, que la he estado revisando, y que tiene, pues, material bastante interesante. El problema, por decirlo así, es que nosotros iniciamos en julio, aproximadamente en julio o agosto, y para esa fecha, pues, yo entiendo que ya el curso, el taller, ya está finalizado. Bueno, lo dejaba así como una pregunta, igual, ¿no?, así no entre dentro del proyecto, si lo había pensado como parte de este proyecto, hacerlo, ¿no?, así no entre dentro de la investigación que usted propone. Pero quería saber. Marina, pero de pronto, ¿por qué no hace un trabajo justamente sobre lo que están haciendo, sobre este cine comunitario? Sería interesante, porque eso también, por ejemplo, ayuda la experiencia que ustedes ya, si dice que ya tienen cinco años en este trabajo, la experiencia que ustedes tienen, eso puede ayudar en otros sectores a que desarrollen un tipo de trabajo como el que ustedes vienen haciendo, y eso entraría dentro de lo de creación de públicos. Entonces, de pronto, puede ser un trabajo bien interesante eso, rescatar o hacer una memoria de este cine comunitario que ustedes desarrollan, ¿no? Y puede ser un aporte importante, inclusive para ustedes mismos, que haya ese registro del trabajo que vienen realizando. Sí, 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 no lo tengo muy claro. ¿De qué manera? ¿Sería hacer un tipo de grabación o filmar los momentos en que se realice el proyecto, o simplemente rescatar el archivo que nosotros tenemos? Por cierto, tenemos que, por cierto, tenemos una página, bueno, sí, tenemos en Facebook y en Instagram, estamos como CineRíos. No sé si ese mismo material sirve o no sé. Es que haga el proyecto, o sea, todo partimos de un proyecto, o sea, como siempre se dice, el papel aguanta todo, ¿no? Antes de empezar, si vamos a utilizar lo de archivo que ustedes tengan, empezar algo de cero de nuevo, haga el proyecto. O sea, yo lo que le recomendaría es que haga el proyecto. O sea, como ustedes ya tienen un trabajo y todo, propóngase de pronto hacer la memoria audiovisual del proyecto de ustedes, ¿no? Entonces, desarrolla un proyecto con lo que ya tienen, que es este cine comunitario. Entonces, ahí usted se va a dar cuenta si desarrolla el proyecto, si va a utilizar cosas de archivo, qué fortalezas tiene, ¿no? De pronto le va a dar pistas de, no sé, entrevistar a alguien que fue la persona que les ayudó. No sé, usted tiene más conocimiento en ese sentido. Pero digo, al desarrollar un proyecto como esos, a usted le va a dar luces y pistas de por dónde dirigirlo, ¿no? Y nosotros, claro está, ayudarle acá en el taller, ¿no? Inclusive, como usted dice, si empiezan en julio, no es importante que el proyecto esté terminado cuando terminemos el taller. Se puede seguir trabajando, se puede seguir con esto de la asesoría mientras ustedes pueden ir terminando sus proyectos, ¿sí? Entonces, me parece interesante que eso haga una memoria del trabajo que ustedes vienen realizando, ¿no? Entonces, primero, desarrolla el proyecto como lo estamos planteando, como una investigación, porque cualquier proyecto parte de una investigación. No todo lo conocemos, no todo lo sabemos. Y cuando uno se plantea como un proyecto de investigación, va a ver que tiene más pistas, inclusive más inquietudes, más preguntas que le van ayudando a seguir trabajando. Gracias. Ya, Marina. Vamos con Ariana, por favor. Hola, una preguntita. En sí, todas las investigaciones tienen que terminar en un producto que sea audiovisual o puede terminar, qué sé yo, como usted decía, en una aplicación donde se incentive tal vez, digamos, directores de la provincia o necesariamente tiene que ser un producto audiovisual. No. Ustedes determinan cómo quieren hacer su proyecto, ¿no? O sea, no necesariamente todo tiene que terminar un producto audiovisual. Puede ser un producto de investigación en texto, ¿no? Puede ser eso, como usted dice, una aplicación o una página web. O sea, ustedes le dan el fin que ustedes ven que sea necesario y más acorde a sus necesidades, ¿no? O sea, lo importante aquí es que planteamos más o menos tres aspectos que son el rescate, la preservación de la memoria y la creación de públicos. Entonces, los proyectos si van encaminados o enfocados en algunos de esos factores ya lo cumple, ¿no? Y lo importante es que sea un proyecto social, o sea, que ayude a sus comunidades, que ayude a sus sectores o si ya vienen trabajando, como en el caso de Marina que nos explicaba, y es un proyecto que lo vienen trabajando, eso, consolidarlo. De pronto, este aspecto de hacer la memoria les va a ayudar mucho más a seguir proyectándose hacia el futuro con cada uno de sus proyectos. Entonces, ustedes le dan el fin que ustedes ven que sea más acorde a su proyecto, ¿no? Bien, alguna... Ya tomo la foto, Margenia. ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer? ¿Algún otro comentario que tengan? Bueno, si no, quedemos ahí. Y por favor, desarrollen sus proyectos, o sea, ya nos quedan seis sesiones más y ustedes se van a dar cuenta que esto, lo que estamos haciendo, el taller es enriquecedor. Hoy no hemos comentado mucho los proyectos porque no nos han presentado proyectos mucho más desarrollados, pero la idea es que la próxima clase ya vengan con proyectos mucho más desarrollados, consolidados, porque solo así en el colectivo, en lo que podamos opinar, cada uno de nosotros va a enriquecer cada uno de sus proyectos. Entonces, por favor, ya está en sus manos que empecemos a trabajar esto, que podamos consolidar cada uno de sus proyectos, ver en qué nos podemos ayudar entre todos y de esta forma seguir adelante. Si no hay más, agradecerles por su participación. Les pido disculpas por los problemas que hubo y nada, seguimos adelante. Una buena noche con todos. Gracias. Gracias, Carlitos, compañeros, compañeras. Buenas noches. Buenas noches a todos, a todas. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.